Música Señoras y señores, vamos a pedir un poquito que baje el volumen. ¿Cómo están? Bien! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien! Muy bien. Señoras y señores, en primer lugar, sean todas y todos muy bienvenidos a este importante hito que para toda la familia guanderina es muy importante. Queremos agradecer la presencia de todos los socios y socias, a los periodistas, a los funcionarios y representantes de Matron, TPS y de NICTV. A los hinchas, por supuesto, son los socios y los hinchas. Un aplauso entonces a todos ustedes. ¡No! 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 ¡Fuerte! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un aplauso, por favor. Muy bien. Ah, esta es el ánimo, entonces. Bueno, los secretarios ya están todos ubicados y vamos a dar inicio, entonces, al evento de lanzamiento de la nueva indumentaria que vestirá de pasión a Santiago Wanders y a su hinchada, la más fiel del fútbol chileno. Antes de revelar la nueva indumentaria, dejaremos con ustedes al gerente general de Santiago Wanders, el señor Felipe Sepúlveda. ¡Fuerte! 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 Bueno, en nombre del presidente Santiago Wanders y del directorio quiero saludar a todas las personas que están aquí junto a nosotros y a todos los que nos están viendo mediante la transmisión en vivo. Pero particularmente, quiero agradecer de todo corazón a nuestros socios, quienes por tercer año consecutivo continúan haciendo historia, aprovechando la oportunidad de elegir la nueva camiseta del club. Se trata de una oportunidad única en el fútbol que nos llena de orgullo, donde ustedes, los socios, participan en el diseño de un símbolo tan importante para un equipo de fútbol como es su camiseta. Con estas actividades, dentro de tantas que hacemos junto a los socios, hemos estado en constante innovación, honrando la historia de este puerto pionero en muchos aspectos y, por supuesto, en el fútbol donde somos historia de vida. Esta camiseta, además, destaca por recordar nuestra historia, rememorando los cinco títulos profesionales logrados por Santiago Wanders. Y está basada también en la leyenda de los Panzers, que lograron el título de 1968 y que en 23 días se cumplirán 50 años de dichos años. ¡Bien! 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 Una generación que pasó a la historia y definió el perfil de lo que significa ser un jugador de Santiago Buenos. Aprovecho a agradecer públicamente a Juan Regalés, Eduardo Eduardo Guadalhorrera y Manuel Lívar, quienes participaron en la campaña. ¡Bien! 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 Quienes participaron en la campaña en representación del Pantel de 1962. Además, de forma permanente compartido con nuestros canteranos y durante la graduación fue un momento más de juntar leyendas con jugadores que hoy representan al club. Lo que demuestra una vez más que somos historia de vida. A diferencia de otros años, esta no es una revisión de la camiseta, sino una modernización de la misma. Un homenaje a lo que fuimos, somos y seremos por siempre. Espero que les guste tanto como a nosotros, porque vamos a honrar nuestra leyenda. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Le damos un fuerte aplauso entonces al presidente general de Santiago Wander, don Felipe Sepúlveda. Pasamos a invitar también a Claudio Fuentes, gerente de Mercado Centro de DirecTV. A quien le damos un fuerte aplauso también, por favor. ¡Bravo! 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 Bien, para nosotros es un tremendo orgullo poder acompañarlo en este lanzamiento. Esta praguecida que comenzamos junto en agosto, ahí en Mantagua, junto a Felipe, en el acompañamiento, la verdad que nos pone muy, muy, muy contentos en el resultado que se logró este año. Estamos seguros que en el próximo sí o sí llegamos al accidente, ¿no? ¡Buenos aplausos a ustedes! ¡Felicitaciones! Nosotros como compañía, DirecTV y todos sus trabajadores, les guardamos mucho cariño al club, un club de larga trayectoria, como acababa de decir Felipe de leyenda viva, con 126 años, el club más antiguo, la verdad que nos llena de orgullo de que podamos estar junto a ustedes y acompañarlos. Como van a ver, en... no sé si puedo anticipar eso... ¡No! ¡Oye! ¡Bien! Porque todavía no sale. Pero nos pone muy contentos seguir profundizando nuestro acompañamiento con la marca, una marca de calidad que se enfoca mucho a sus clientes con mucha pasión, la misma pasión que tienen ustedes por el club. Muchas felicidades y el mejor de los éxitos para el 2019. Muy bien, les pedimos entonces muchas gracias a Claudio Fuentes, creyente de Mercado Centro de DirecTV. Bueno, tener a estos referentes con nosotros no es casualidad, pues este año se cumplen 50 años del título Panzer de 1968, un equipo que pasó a la historia y definió el perfil de lo que significa ser un jugador de Santiago Wanderers. Los dejamos ahora con la campaña de 13 videos que sirvieron para presentar el concepto tras esta camiseta. A continuación van a salir entonces las imágenes en la pantalla. ¡Ha llegado el momento entonces! A partir de este momento seremos protagonistas privilegiados de un viaje en el tiempo. Así es, como lo escucharon. Un instante en que el pasado y el presente se unen en torno a una historia común, motivada por la pasión a estos colores, defendidos con honor y con valor por centenares de futbolistas que han quedado en la historia del club y del fútbol chileno. Bueno, ¿podemos bajarle un poco el volumen a la imagen entonces, por favor? Ahí sí, vamos a bajar un poco. Muy bien, seguimos entonces. Iniciarán este viaje 13 representantes de este espíritu aguerrido e invencible, quienes entraron por la puerta grande a la memoria de los guanderinos y de todos los amantes del fútbol, siendo parte del glorioso equipo de los Panzer de 1988. Un gran aplauso entonces para los señores... Juan Olimares. Eduardo Juan Olimares. Y Manuel Ulloa. Un fuerte aplauso para ellos. Los vamos a invitar entonces. Vengan para acá. A continuación, vamos a hacer algo nunca antes visto, por favor. Acerquense y nos vamos a hacer entrar en la máquina del tiempo. Están pedalados. Se hicieron un chequeo médico, está todo fríamente calculado. No les va a ocurrir absolutamente nada. Así que en este momento vamos a hacer el ingreso. Le damos aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Vamos a hacer el ingreso. Entre, por favor. Adelante. Vamos a hacer entonces que esta máquina del tiempo funcione. Denme un segundo, ¿ah? Porque esto está totalmente ensayado con el DOC para volver al futuro, ¿ah? Vamos a poner atento con el sonido entonces. Vamos a ver si esto funciona. Sistema Touch. Match. Sí. Eso. Muy bien. Está todo listado. Match. Time. Directly. Macron. TPS. Empieza. Empieza a liberar entonces. Atención. Empieza a viajar en el espacio. Ahora sí. Vamos a ver qué va a pasar. A ver. Atención. Señoras y señores. Mauricio Piana. Matías Fernández. Y Matías Marín. Tres jugadores provenientes de la cantera que llevan impregnado el verde en la piel y la doble en el pecho. Un gran aplauso entonces para nuestros jugadores que han tenido la hora de mostrar a la sociedad la nueva y comentaria del decano. ¿Qué les parece la camiseta? Rica. Rica, dijeron por ahí. Mira, no les falta. Muy bien. Atención, caturros. Porque esto no es todo. Ahora invitamos a regresar a los legendarios Panzers del 68 a revelar la segunda sorpresa de la jornada. La camiseta alternativa del decano para este 2019. Un fuerte aplauso entonces. ¿Se acercan? ¿Vienen por acá? Allá. ¿Vienen? Por allá. Por allá vienen. Ahí está. La iluminaria entonces completa. La de titular y la de visitante. Muy bien. Invitamos entonces a la apariencia gráfica que puedan sacarse las fotografías. Poder almacenar entonces. Porque esto se expresa. Naturalmente. Lo pueden ser. Es fuerza que es un sabido. Yo tengo un beso. ¡Felicidades! 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 Muy bien. Oye, podemos seguir cantando mientras. ¿Ah? Vamos a hacerle unas preguntas mientras tanto. ¿Qué les parece, por ejemplo, esta hermosa camiseta que manejea los 50 años del título Panzer? ¿Y qué les parece que en el dorsal vengan las cinco estrellas de Santiago Bander? ¿Están los dorsales ahí? ¿Están las cinco estrellas? Ahí están las cinco estrellas. ¿Ah? ¿Se fijan? ¿Qué les parece, por favor, si nos pueden dar algunas palabras? Bueno, la camiseta está muy hermosa. Me encantó el diseño, el color, todo. Y respecto a las estrellas, aparte de nuestra historia, tenemos que seguir defendiendo la muerte. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Aquí, por favor, queremos saber entonces las opiniones. No, lo mismo. A mí me gustó mucho. Es una camiseta muy linda. Y nada, lo que refleja es la historia de Wander. Que eso nunca se debe perder. Muy bien. ¿Acá? Bueno, mi compañero de la izquierda, la camiseta está muy hermosa. Es una linda leyenda. Es una linda leyenda. Y las cinco estrellas tienen que estar porque para empezar a reconocer los títulos que tenemos, tenemos que empezar por casa, así que está perfecto que esté. Muy bien. Queremos también saber la opinión de lo más longevos histórico de los Panzer. Por favor. Bueno, ambas camisetas son muy hermosas. Y la mejor manera de honrarla es volver a la primera edición. Esa es, ¿ah? Muy bien. Qué buena respuesta. Por favor, queramos escuchar también sus palabras. Bueno, está por todo mi acuerdo con la lista de esta final. En la cuadro herrera. Nosotros también somos orgullosos de presentar esta camiseta. Ojalá que este año dejo la vuelta que corresponde para tener al buen equipo en el lugar que merece estar. Muy bien. Así esperamos todos. ¿Y a todos ustedes? No, yo feliz. Especialmente por la gente del Paraíso que tanto ha sufrido, sobre todo con esta baja de la segunda edición. Wander es un equipo que tiene historia y que por público ya se sabe que es uno de los más... El campo de provincia. Exactamente. Se puede decir como el campo de provincia. Y me alegro mucho. La camiseta está muy bonita. Y esto va dedicado a ustedes. Se lo merecen todos. Muy bien. Muy bien. Fuerte el aplauso entonces. Y despedimos con un fuerte aplauso a... Mauricio Mirana. Matías Fernández. Matías Marín. Juan Olivares. Juan Juan Manuel Herrera. Juan Manuel Herrera. Juan Manuel Herrera. Juan Manuel Herrera. Cuando Valle fue el campeón Así que queremos Valle El tribo era así Muy bien, vamos a ver un poquito entonces La música, un poquito Ah bueno, se sigue entonces ¡Valle, Valle! ¡Valle, Valle! ¡Valle, Valle! ¡San, san, san, san! ¡Sanque a vos Valle de Banco de Guadalajara! ¡Valle! 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 Muy bien, muy bien Bueno, Caturres, Caturros, perdón Antes de cerrar esta emotiva presentación Es Caturres, porque así Vamos a abarcar a mujeres y a hombres Caturres podría ser también Muy bien, antes de cerrar Esta emotiva presentación Les recordamos a todos los socios e hinchas Que han seguido este lanzamiento en vivo A través de las patrillas de Wanderers TV Que a partir de este momento La Camiseta 2019 Ya se encuentra a disposición En todas nuestras tiendas En la tienda oficial Acá en la sede social Y en la de Estación Puerto Las que atenderán el día de hoy Hasta las 22 horas No se queden fuera de la venta nocturna Y sean los primeros En tener la nueva piel del tecano Muy bien Y antes de cerrar No se si se acordaron Que tienen cada uno de los socios Un numerito ¿Si? Muy bien Este sorteo está acá en VoderecTV Y vamos a sortear un Apple Watch ¿Ok? ¿Qué es un Apple Watch? Es un reloj Apple de la marca Mac ¿Ok? Entonces ¿Cómo era su nombre? Ina Ina Va a sacar el número Para ver quién se lleva entonces Este Número es Muéstrenlo por favor 26 ¿Está bien? 26 ¡No te lo puedo creer! ¡Al agua! ¡No te lo puedo creer! ¿Si? ¿Está? ¿Al agua? ¡Se fue! ¿Piro? ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Al agua! ¡Se fue! ¡Ah no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a lo rodar entonces El número 26 ¡Ahí está! 29 ¡Ahí va a ser 26! ¡Muy bien! Un aplauso ¿Su nombre? Jessica Harris Jessica Harris ¿Viste? Muy bien Te robaste un regalo de Navidad al Piro Muy bien Un aplauso para Jessica Harris Te contestas con nosotros Para hacer la entrega Del regalo ¡Muy bien! ¿Les gustó la camiseta? ¡Sí! Bueno, nos despedimos Agradeciendo una vez más A todos los medios Socios presentes A todos los hinchas Y bueno Nos vamos en visto inmediato A las redes sociales Con la red oficial del club Y bueno Les queremos recordar Que este año No vestiremos una camiseta Sino Que honraremos nuestra leyenda Muchas gracias Que tengan mucha suerte Que les vaya muy bien Nos despedimos con el himno ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que relajore con ella ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!